He hablado mucho de retos en esas fechas, retos para 2018 y hay algo que nos sorprende, es que se consideran retos muchas cosas que consideramos que ya se van a hacer de forma natural. No sé, se ha hablado de Distrito Este, el proyecto deportivo de Alza, Astiniene, el puente de Astiniene, ascensor de Morlanza y Ete. La definición de un reto lo voy a recordar, es algo que es un objetivo difícil de llevar a cabo. Pero si hacer el ascensor de Morlanza y Ete lo consideramos como reto, me preocupa un poquito. No es un reto, es algo que se va a hacer de forma, quiero creer, natural, entre comillas. Dicho esto, sí que, bueno, hay un, últimamente hemos conocido uno de los retos que, de hecho, no están en manos del gobierno municipal, sino en manos de otras instituciones, como son los dos temas un poco estrellas en este sentido, que son los cuarteles y la prisión. Bueno, hemos sabido hace poco que, bueno, la prisión es un barco, el objetivo este ha cogido un poco de agua. Y si, de repente, nos teletransportamos en el gobierno, si era vecinos, como el Capitán Spock en Startup, que se teletransporta en el gobierno y establece sus retos, serían estos cuatro o cinco retos. Los primeros, unos un poco genéricos, que serían la vivienda. Primero, yo solo he comentado, hay mucha vivienda vacía y creemos que no se hace bastante esfuerzo para luchar contra esa vivienda vacía. No es normal que haya jóvenes que nacen en esa ciudad y que, porque no llegan para poder, no tienen dinero suficiente para pagar una alquiler, tienen que ir a vivir fuera. Y al mismo tiempo, gente con más dinero de la provincia se coja un piso en San Sebastián para pasar dos o tres semanas en el verano, que tienen todo el derecho de hacerlo. Pero hay un desequilibrio que no es deseable, consideramos que es así. Y el otro tema es la ordenanza. La ordenanza, para decirlo de forma muy simplemente, después de, si se aprueba la ordenanza definitivamente, habrá pisos turísticos que se permitirán hacer, que actualmente la normativa impide. Es decir, en otros términos, otra vez, en toda la ciudad, excepto en la parte vieja, que se va a declarar zona saturada, se va a flexibilizar la instalación de pisos turísticos. El segundo reto es el empleo. Ya lo hemos comentado y incluso el gobierno dice que es un reto suyo. Creemos que la prestación directa desde el Ayuntamiento y las instituciones en general es una manera, es una herramienta para luchar contra el desempleo. Pero muchas ayudas de fomento van a la hostelería y sabemos que, desgraciadamente, en general la hostelería no produce empleos de calidad en el sentido de que son trabajos no muy bien pagados, con un tiempo limitado. Y bueno, hay que hacer esfuerzos en esta materia también. Otro reto es la lucha contra la violencia machista y el tema del género en general. Y una cosa, cuando el gobierno traslada que, por ejemplo, la partida dedicada a la lucha contra la violencia machista entre los adolescentes aumenta de 566%, suena muy bien. Pero en realidad es una partida que pasa de mil y pico euros a diez mil. Es que hay que leer entre las líneas también a veces. Oye, y permíteme, era una partida que tenía diez mil. Sí, sí, que el gobierno la bajó a dos mil. Entonces no dijo que la bajaba a un quinientos y pico por cien. Y luego la vuelve a subir a diez mil a lo que había antes y dice que hay una subida de quinientos y pico. Y para terminar los retos, si nos transportamos en el gobierno, son, y más concreto, los residuos. El objetivo para 2016 era 60% de tasa de recogida selectiva. Estamos a 39,5. Estamos muy lejos del objetivo. Y hay que dar un empujón muy fuerte en esto. Y en ese sentido, la experiencia piloto en dicho rondo de recogida de voluminosos en colaboración con Emmaus es muy positiva, da buenos resultados. Y uno de esos retos sería ampliar esa manera de recoger los voluminosos en toda la ciudad. Pero realmente pisar el acelerador para mejorar las tasas de separación. Bueno, estas son